Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín, con ustedes, María Camila Salazar. En nuestra ciudad hay muchísimo talento y el día de hoy queremos resaltar el talento de Puntilla, quien es actor y comediante y aparte lleva muchísimos años en el medio. Y es que por sí las mujeres son muy explosivas, y el que diga que las mujeres no son explosivas, que deje caer una para que vea. Mi nombre es Jorge Londoño, humorista paisa. Gracias al humor yo ya tengo mi situación económica definida, o sea, ya se sabe que soy pobre. A mi señora, por ejemplo, yo le digo, es mi ángel de la guarda, sí. Oiga, no me desampara ni de noche ni de día, ¿qué pasa? Y el humor para mí eso es como una religión también. Bueno, bueno, pedí usted, regresé, regresé, bueno, bueno. Y aparte, el humor para mí fue también un modus vivendi, porque yo decía, por ejemplo, muchas veces me paraba en el escenario y decía, bueno, quiero agradecer a mis padres que hicieron posible esta presentación y a mis hijos que la hicieron necesaria, porque es que había que llevar comida a la casa a raíz del humor. Un amigo que le dice a otro, che, vení, vos estás diciendo en la calle que mi señora tiene una verruga en el pecho. ¿Qué? Sí, vos, estás diciendo que mi señora tiene una verruga en el pecho. Y le dice el otro, no viejo, yo no dije que tenía, yo dije que como que se le sentía, como que se le sentía. Les cuento pues que yo tengo tres hijos, dos varones y este libro. Dicen que los proyectos no se comienzan por miedo y otras veces por pereza. Pero entonces, si eliminas la pereza, eliminas el miedo. Y si eliminas el miedo, eliminas la pereza, eso es. Un verdadero placer para ustedes haberme tenido acá esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, pues así es el humor que siempre nos alegra la vida de alguna manera. Y hay un concurso en este momento, pues en el que participan los jóvenes y exponen su deporte y exponen la manera de ser. Pues vamos a ver a Cristian Valencia, que es uno de los participantes de este concurso precisamente. Uno, hombre, a ver, vale. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Valencia Flores y soy abogado, tengo 32 años y estoy concursando en Mister Colombia. El tema del derecho y las redes sociales, porque hoy en día es nuestra nueva tecnología, son nuevas herramientas para podernos dar a conocer, para poder mostrar cómo somos como personas, poder demostrar y desarrollar una estrategia completamente, porque la digitalización está a la orden del día. Y el que no utilice redes sociales, el que no utilice ningún tipo de eso, no podemos, no tenemos que desarrollar una marca. Todos ya somos una marca. Y eso es lo que debemos mostrar y evidenciar dentro de las redes. ¿Cuál será el estilo de Cristian Valencia? Conozcámoslo. Mi estilo es clásico, casual y a la moda. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Valencia Flores y soy estilo Medellín. El día de hoy nos acompaña Juan José, creador de contenido. Juan José, bienvenido. Bueno, háblanos un poquito sobre tu estilo. Veo que es como urbano. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, la verdad es que mi estilo es muy urbano, pero también es como depende de la ocasión. Bueno, Juan es famoso en las redes sociales por los juegos, por ser gamer. Explíconos un poco qué significa jugar. Pues es entretenido. Es bueno grabar y pasar tiempo con los amigos. ¿Cuáles serán las grandes dificultades que tienen los jugadores a nivel? Por ejemplo, yo sé que si pierden, por ejemplo, las hacen bullying, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Free Fire es un juego muy tóxico. Y sí, básicamente, si perdemos, nos da demasiada rabia. ¿Cada cuánto publicas contenido en tus redes sociales? La verdad, cada que entro al juego me va por grabar. ¿Cuántos es el grupo máximo de jugadores que se puede tener en juego? Es una escuadra, son cuatro jugadores. Juan José, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en redes sociales como arrobajuanjopecero, en Instagram, TikTok y sí. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos pendientes de todo tu contenido. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!